Levanto Mis manos Aunque no tenga Fuerzas Levanto Mis manos Aunque tenga Mil problemas Cuando Levanto Mis manos Comienzo a sentir Una acción Que me hace Cantar Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto Mis manos Mis cargas se van Nuevas Nuevas Fuerzas Tú me das Todo eso es Posible Todo eso es Posible Cuando levanto Cuando levanto Mis manos Levanto Mis manos Aunque Aunque no Tenga Fuerzas Levanto Mis manos Aunque Aunque Tenga mil Problemas Cuando 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 Levanto Mis manos Comienzo Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando Cuando Levanto Mis manos Mis cargas Mis cargas se van Nuevas Fuerzas Tú Me das Todo eso es Posible Todo eso es Posible Cuando Levanto Mis manos Mis manos Mis manos Contrisa